En los últimos cinco años, Perú creció a un ritmo constante. Un cambio de mentalidad reactivó aquellos sectores históricamente postergados. ¿De qué manera impactaron todos estos cambios en los habitantes de Perú? ¿De qué manera impactaron todos estos cambios en los habitantes de Perú? Ciudades más eficientes, comunicadas y amigables con el medio ambiente, son el futuro de Latinoamérica. Para el 2030, se estima que será la región de mayor concentración urbana del planeta. En este escenario de crecimiento demográfico y económico, la puesta en marcha de grandes obras de infraestructura, el desarrollo de industrias y la mejora de las carreteras se convierten en necesidades impostergables. Pero estar comunicados, trasladarse y unir a los diferentes poblados puede transformarse en un gran reto. Perú, con más de 30 millones de habitantes y una topografía que presenta todos los obstáculos posibles, está muy cerca de concluir el anhelado sueño de unir el país de sur a norte a través de la sierra. Perú, para mí, es un organismo vivo. Es un país que ha sido bendecido por la naturaleza. Tenemos una geografía dura, desafiante, hermosa y que se constituyó en el epicentro de un gran imperio, el Imperio Inca. Los antepasados incas eran expertos en construir caminos en zonas geográficamente adversas. La extensa red que trazaron fue una pieza fundamental de su gran imperio, porque permitía mantener en contacto a todos sus pueblos diseminados por la montaña. Con ese mismo espíritu, se decide finalizar la extensa vía que conecta a los habitantes de la sierra. Era una deuda pendiente, ya que los pobladores de la costa y la selva cuentan respectivamente con la carretera panamericana y la marginal. Antes no teníamos nada, ni cartera, nada. Así camino de, como cabrita, hemos caminado cargando con nuestros productos. Gracias al asfalto, ahora hay mayor movimiento, mayor tráfico. Eso nos permite intercambiar comercialmente cosas que venimos produciendo, fundamentalmente frutas. Antiguamente viajábamos en hora y media, de mayo que aguanta. Ahora se viaja en media hora. La carretera longitudinal de la sierra atraviesa 11 regiones, desde Puno hasta la Sierra de Piura. Tendrá 3.500 kilómetros de rutas pavimentadas. Actualmente fueron finalizados cuatro tramos que representan un 85% de la obra, y aún resta asfaltar unos 500 kilómetros. Autos, buses, motos, camiones. Gran parte de los habitantes de Perú los utiliza a diario para trasladarse, y no se imagina su vida sin ellos. De hecho, el parque vehicular del país se incrementó un 65% en los últimos 10 años, y actualmente circulan por calles y carreteras 2.600.000 vehículos. ¿Cómo impactaría en el medio ambiente y en la salud de las personas si el combustible que utilizaran fuera más ecológico? En la refinería de Talara, a 1.100 kilómetros de Lima, están trabajando para dar respuesta a esta problemática, llevando a cabo una importante modernización en las instalaciones. Con una inversión de 3.500 millones de dólares, la planta se prepara para producir combustibles más limpios. Soy Jorge Almestar, soy ingeniero mecánico eléctrico de profesión, estudié en la región, soy de Piura, y soy el gerente responsable de este proyecto. Uno de los objetivos del proyecto es la reducción, muy cuantitativa, por lo menos de 40 veces, en cuanto al contenido de azufre en los combustibles que va a producir la nueva refinería. Una de las metas de esta reforma es contribuir con la mejora de la salud pública. Numerosos estudios han demostrado la relación entre el azufre y la generación de enfermedades respiratorias. Además de la salud pública, está el beneficio que tiene la reducción de emisiones con respecto al medio ambiente. Esta refinería va a tener una capacidad de procesamiento y refinación de 95.000 barriles, en comparación con la refinería actual, que tiene 65.000 barriles. Es una de las refinerías con tecnología más moderna de Sudamérica para estos propósitos. Otro elemento importante de beneficio de este megaproyecto es la contribución al dinamismo de la economía regional y, ¿por qué no, integral de Perú? Se espera que en el pico de trabajo que se debiera dar entre los meses de finales de este 2016 y todo el 2017, estemos hablando de aproximadamente 6.000 personas en el pico de trabajo. Además de las personas que trabajan directamente para el proyecto, se agrega empleos indirectos. Y ese es un número bordeando aproximadamente unas 10.000 personas. Mi nombre es Jorge Infante Sayala. Vengo desde la ciudad de Arequipa a laborar a esta ciudad linda de Talara. Me quedé sorprendido, de verdad. Un pueblo pequeño, una provincia pequeña con una obra inmensa, ¿no? Una obra gigantesca. Un megaproyecto. Aquí en esta obra estamos gente del mismo norte, estamos gente del sur, del centro, de todo el Perú. Mira, ese es el trabajo que se hace, ¿te das cuenta? Para la experiencia que tengo en la construcción civil, esta es la mejor obra que tengo, ¿no? Y es un orgullo pertenecer a esta obra. Esto es de los peruanos para los peruanos, ¿no? Al 100%. Carreteras que unen todo el país y combustibles más ecológicos representan grandes avances de cara al futuro para Perú. Pero su mira está puesta más alta. También apuesta fuerte a la industria aeronáutica porque quiere posicionarse en la región como productor de aviones y piezas para la exportación. La construcción de los aviones KT-1P son la primera muestra de este ambicioso objetivo. Soy el coronel Lizardo Orchar Forno, jefe del Departamento de Fabricación de Aeronaves y jefe del programa de coproducción de las aeronaves KT-1P. El KT-1 es una aeronave de instrucción básica diseñada por la compañía CAI, Corea Aerospace Industries. El proyecto es por 20 aeronaves, las cuatro primeras fabricadas en Corea y las últimas 16 son fabricadas por nosotros acá en estas instalaciones, estando las cuatro últimas ya en la fase final de fabricación. Ese primer avión, el número 419, fue como el nacer de un hijo. Tenías unas sensaciones especiales de haber visto desde que era solamente lata, cómo fue poco a poco integrando cada uno de los sistemas y verlo correr por la pista y levantar en vuelo es una sensación indescriptible. Ok, Castillo, ¿cómo vamos con las pruebas del sistema de las pantallas multifunción? ¿Hemos cargado ya la información que ha llegado para las cartas, EPSON? Sí, ya se han cargado la nueva información de la cartografía del Perú para el descenso de la aeronave. A ver, preséntala, por favor. Sí. El KT-1 es un avión que tiene los mejores sistemas incorporados de los principales fabricantes en el mundo. Creo que está ahora mucho mejor, ya está, se ajusta a lo que ellos estaban requiriendo. Muy buena resolución. De ser netamente reparadores, ahora somos constructores. Formamos un muy importante grupo humano de personal de oficiales, técnicos y técnicos civiles de la Fuerza Aérea. KT-1-P. no locales ella no locales pero que sí. sopor Yo soy Fabián Martínez, piloto, e instructor de las aeronaves KT-1P. Tengo dos años en el sistema, apenas llegaron estos aviones, yo fui encomendado, seguí un curso en la República de Corea para entrenarme junto con otros pilotos y poder traer esta aeronave y dar instrucción en la misma. Esta aeronave comprime lo que es potencia, poder, tecnología, manejo, lo que le da una capacidad multirol, una de las mejores aeronaves de instrucción básica y avanzada del mundo en su categoría. Cuando volé por primera vez el KT-1 me di cuenta que era un avión de última generación. Luego recordé mi instrucción en Estados Unidos y en Perú, donde volé aviones similares, pero realmente el KT-1 tiene mayores prestaciones que todos estos aviones que volé en el pasado. Creo que todo ingeniero náutico el principal sueño es fabricar un avión. A lo largo de mi carrera me he desempeñado en diferentes áreas, básicamente en el mantenimiento de las aeronaves y llegó este reto. Es un avión muy potente, con una gran capacidad aerodinámica, acrobática, versatilidad para ser empleados en diferentes misiones. Creo que se ajusta perfectamente a las características del piloto peruano. Siempre se ha demostrado que es muy aguerrido y muy capaz y justamente está para desarrollar ese espíritu y esa capacidad aeronáutica de nuestros aviadores. La idea es que a partir de este primer paso sigamos creciendo y sigamos haciendo no solamente KT-1, sino futuros aviones. No solamente en el ámbito militar, sino comercial para el desarrollo del país. El mundo cambia a un ritmo sorprendente. Conflictos que hace un siglo parecían imposibles de resolver, en el presente encuentran solución. En esta década, uno de los grandes logros del Perú fue resolver de forma pacífica un histórico litigio de soberanía que mantenía con Chile. Mi nombre es Alan Wagner Tizón, soy embajador en el Servicio Diplomático. Se había venido aplicando para fines prácticos de ordenamiento pesquero una suerte de límite jurisdiccional en el paralelo que pasa por la frontera terrestre con Chile, lo cual recortaba notoriamente el mar que al Perú le correspondía. En ese sentido es que el Perú hace el planteamiento a Chile. Me correspondió hacerlo a mí como ministro de Relaciones Exteriores en el año 1986. Y en vista de que no fue posible llegar a un entendimiento a través del plano diplomático de la negociación bilateral, es que el Perú decide llevar el caso para decisión de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya. En 2014, el fallo de la Corte de la Haya le otorga al Perú una parte del Océano Pacífico que estaba bajo el control de Chile y el reconocimiento de derechos soberanos sobre un espacio marítimo de unos 50.000 kilómetros cuadrados. Esta zona es de vital importancia para la industria pesquera porque es muy rica en anchoveta, especie con la que se fabrica la harina de pescado. Perú es el principal productor mundial de esta materia prima. Lo que el Perú ha comenzado a hacer a partir del fallo de la Corte es un estudio científico de estos espacios marítimos que le han sido asignados y al mismo tiempo nuestros pescadores, tanto industriales como artesanales, han comenzado a explotar esos recursos. La madurez política de ambos países, tanto Chile como el Perú, acataron el fallo, como se dijo desde un principio, y lo ejecutamos. Y ahora miramos juntos el futuro como países hermanos. Era la única zona donde no había una delimitación fronteriza. Con el fallo de la Haya hemos logrado el cierre de todas nuestras fronteras. Esto es muy importante para los países, nos permite más que dividir, unir a estas poblaciones. El renacimiento de la industria aeronáutica y la resolución del histórico litigio con Chile se presentan como importantes precedentes para el desarrollo de la construcción naval. Carreteras, aviones, ¿qué más se necesita para consolidar el desarrollo de un país que se extiende a lo largo del Océano Pacífico? La fabricación de un buque Escuela Vela, el más grande de Latinoamérica. Soy el capitán de navío Gianfranco Polar Figari, comandante del buque Escuela Vela BAP Unión. El buque Escuela, como su nombre lo dice, sirve para entrenar a los futuros oficiales de Marina y los suboficiales de la Marina. Se embarcan en este buque en entre tres y diez meses con la finalidad de hacer sus prácticas preprofesionales. La Marina de Guerra del Perú no tenía buque Escuela Vela, sin embargo, siempre fue un anhelo histórico. Nuestro proceso de formación era en buques grises, buques de guerra, buques mercantes de la Marina, y siempre estábamos con la ilusión de que algún día lo tendríamos. La construcción del buque comenzó en 2012 y fue concluido luego de tres años. Involucró a más de ocho mil trabajadores de forma directa e indirecta y lleva el nombre de la corveta Unión, que participó en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Este velero cuenta con un casco de acero de cuatro palos, una eslora de casi 116 metros y 3.200 toneladas de desplazamiento. El buque tiene capacidad para 257 personas, de las cuales 120 son cadetes que se encuentran en etapa de formación. Teniente Vela, ordenar inspección de personal para subida por alto. Comprendido, comandante. Soy el teniente primero Juan Carlos Vela Mascaró. Soy el jefe de la división del trinquete. El trinquete es el palo que se encuentra más a prueba. Para inspección, abrí filas. ¡Marche! Este buque tiene una mística distinta a cualquier otro buque. Nosotros vamos a poder transformar la educación que tenían los cadetes navales cotidiana en un buque de acero a un buque de vela, en el cual uno puede generar el compañerismo, va a sufrir por momentos de presión, largas distancias de navegación y todo eso va a generar el carácter del cadete naval. Nosotros vamos a tener la oportunidad de generar y formar al cadete de cierta forma para poder ser posteriormente un oficial más profesional. Ordenar subida por alto. Comprendido, comandante. Este buque forja el carácter y el liderazgo, el trabajo en equipo, porque el hombre naturalmente, para trabajar en altura, tiene cierto respeto. Y los cadetes suben a desplegar las velas en un escenario extremo de seguridad. Eso los marca desde el inicio de su carrera. El buque tiene la usanza antigua de la navegación astronómica con sextante, la carta de papel, y también tiene la tecnología moderna, que es el radar, el GPS, la carta electrónica. Y al cadete se le exige que navegue primero con la vieja usanza y posteriormente va incorporando la tecnología. Es una gran satisfacción personal ser primera dotación del buque escuela, pero a la vez es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Definitivamente es un reto para todos los oficiales y toda la dotación de a bordo, el desempeñarnos como instructores y poder dejar alto el nombre del Perú, de nuestra Marina de Guerra Perú. Estamos con una expectativa de poder enfrentar al mar, poder desplegar las 34 velas que tenemos, una dotación con una ilusión tremenda de conocer un puerto y poder demostrar nuestra cultura. Este buque es como si fuese un hijo, es el buque de todos los peruanos y orgullo nacional. Perú es un país rico y multifacético. En la última década ha experimentado grandes cambios y avances, y aún le queda mucho trabajo por delante. Como peorano me siento muy orgulloso de trabajar en este megaproyecto, contarles que esta es una obra impresionante, desarrollándose dentro de los estándares de calidad más altos del mundo, y estamos muy seguros de que vamos a conseguir todos los objetivos que se ha trazado el proyecto. Este buque ha sido una herramienta de desarrollo nacional, una herramienta de identidad nacional. Estamos muy orgullosos de tener el BAP Unión para todos los peruanos. La política de seguridad peruana se caracteriza por tener elementos que son permanentes, y uno de ellos tiene que ver justamente con la cautela del patrimonio nacional. El haber logrado incrementar ese patrimonio para todos los peruanos, sin duda es algo muy importante y muy satisfactorio en lo personal. Tenemos una nueva cultura, una cultura que vemos que va a ir en crecimiento y que va a servir para desarrollar en el futuro lo que es la industria aeronáutica hecha en el Perú. Aceptamos el reto, aquí hemos venido, hemos puesto nuestras manos y hemos demostrado que sí se puede. Para consolidar el desarrollo necesitamos infraestructura y para poder consolidar la libertad, que es lo que exaltamos todos los latinoamericanos, hay que construir igualdad. Habla disponible en el peru. Habla disponible en las switchedias לא marginales se posan randomizadas por ponerle en fears, 他們 como siempre voulais golpear o Murder de la Ciudad. Habla disponible en carbohidratos, hay que ser Member de la Ciudad de los Pueblos por Logos.